Pues Onet ha hablado, y es que ha dicho una fecha estimada de cuando llegará a este abismas Bueno, mentira, cuando llegará a esta segunda parte del abismas Así que, para ver este mensaje, suscríbete y dale a like Si no lo has hecho, pues, lo que ha dicho Onet será mentira Bueno, esperemos que no Y es que, pues, en el Discord de Visual Simulator, pues, Onet de vez en cuando se pasa Y, pues, se pone a hablar con la comunidad Y el otro día, pues, pasó eso Y, pues, estuvieron respondiendo preguntas y tal, que es lo que suele hacer Onet siempre De hecho, pues, muchas cosas importantes que terminan pasando en el juego, terminan saliendo, terminan haciéndose En el tercer año, pues, son cosas que le preguntan a Onet Que, pues, termina dando una respuesta que es, como, muy importante Porque nos cuentan cosas bastante interesantes para el desarrollo del juego, para cualquier cosa Y es que, sinceramente, hay preguntas que son bastante, bastante buenas Y muchas que Onet se deja sin responder, que podrían ser, pero, demasiado buenas Aunque hay cosas que se deja sin responder, porque, sinceramente, no veo yo necesidad de responderlas Pero, ojo, son muy buenas preguntas Pero, bueno, en este caso, toco responder a una pregunta Que es la siguiente ¿Cuándo saldrá esta Bismas parte 2, cuando tienes una fecha estimada para que salga esta Bismas? A lo que contesta que, en algún momento de las siguientes semanas Es lo que él está apuntando Básicamente, él, pues, le gustaría sacarla en un momento de las siguientes semanas Así que, probablemente, en este mes de febrero que acabamos de entrar, estemos recibiendo esta segunda parte Tal y como pasó el año pasado, si no me equivoco Pero, en esta segunda parte, todavía siento que se desconoce bastante contenido Sí que es verdad que poquitas cosas que tengamos localizadas en nuestra mente faltan por entrar Quitando las misiones, porque ítems y funciones nuevas creo que no van a haber Aunque, sinceramente, demasiado tarda para, pues, hacer esta Bismas parte 2 Sabiendo que, pues, lo importante ya ha salido Pero, sinceramente, si sale alguna función nueva, pues, bienvenida sea Aunque, sinceramente, creo que también está bien pensado de su parte Porque esperas a que el boom de la parte número 1 termine Para sacar la parte número 2 y recuperar a esos jugadores que ya han acabado esta parte número 1 Y no acumularlos, sinceramente, no rentaría tanto Pero, bueno, esto es tema ya de marketing o de jugadores que quieras tener Pero, pues, saldría en estas próximas semanas, que es lo importante Yo, sinceramente, tengo bastantes ganas Aunque, poquito a poquito, tengo que decir que se me van quitando Creo que voy perdiendo esta ilusión por lo que salga en este juego Creo que le voy perdiendo a la fea que este juego vaya a renacer Bueno, tampoco renacer, porque hasta algún momento es la Bismas Pero renacer a lo que es un buen contenido Como teníamos al principio del juego Bueno, teníais, yo al principio del juego no jugaba Pero, bueno, sinceramente, bien que estamos ahora con esta Bismas Y, pues, hay que esperar que falta todavía 54 días y una segunda parte entera por llegar Y todo esto, si es que no se alarga Así que, bueno, ahora sí, me voy a despedir Suscríbete, dale a like si no lo has hecho Porque, si no, fatal, me voy a enfadar contigo Y nos vemos en la próxima Adiós